Hay otras cuestiones de las que ellos hablan, como por ejemplo el número de personas que se van a incorporar al proyecto. Pues eso va a depender de la capacidad que tenga la ciudad de generar talento y perfiles adecuados. Lo digo muy claro, Indra va a incorporar 2.000 personas con estos perfiles el próximo año. Si Segovia es capaz de generar 100 personas que tengan el título de ingeniero informático o que tengan FP de segundo grado en informática, pues 100 personas que se incorporan. Si somos capaces de formar y tener en plantilla 50, serán 50. Siempre es un proyecto que tiene todos los visos de crecer. Es decir, que nacerá con un número de trabajadores, además del equipo humano que traslade Indra, de profesionales con experiencia para liderar el proyecto, que ya lo dijeron el otro día. Y ellos cuantos más se incorporen, mejor. Es que necesitan 2.000 personas tituladas. Otra cosa es lo que nosotros seamos capaces de ofrecer como ciudad, una ciudad pequeña, o lo que seamos capaces de atraer desde el exterior. Puede haber también segovianos con este tipo de perfiles adecuados que estén trabajando fuera de Segovia y que les apetezca volver a la ciudad. O otras personas que estén buscando un desarrollo profesional y que si el proyecto que se desarrolla en Segovia es interesante, les puede interesar afincarse aquí y trabajar aquí. Y luego aspectos como los que hablan del alquiler y todo esto, esto se tiene que ver en el plan de gestión. De hecho, si tenéis conocidos o amigos, decirles que manden el currículum. Os lo digo ya claramente porque necesitan, necesitan gente. Todavía ahora empiezan las obras del CAD y concluirán a mediados de junio, julio del año que viene. Hay un tiempo para verlo. Está claro. A ver, interés de Indra. Necesitan gente. No digo más. Espacio el que necesiten dentro del CIDE. Porque hay espacio para eso y para el resto de las empresas que presentaremos próximamente.